Hola amigos, buenas tardes Estamos contentos que ya regresamos a nuestra casa y aprovechando que venimos a buena hora Bueno, Mari viene sin ganas, dice de nada Yo también pero hay algo que queremos compartirles así que vamos a darle chance a que ella salude Hola, buenas tardes Buenas tardes para todos, estamos muy contentos ya en nuestro hogar y aquí muy felices el día de que hice un video solita y con mi decía de una persona me mandó hasta unas capturas y me dice Mari a mi no me saludó y en verdad que fueron bastantes, bueno, va que no se puede saludar a todos juntos porque se nos escapan siempre algunos y pues ella me decía Mari quiero que me salude y le cuento que mi esposo y yo siempre miramos los videos juntitos ahí salió hermana Marisa Grin va, hermana Marisa saluditos buenas tardes a todas las familias a todas las familias Grin López Grin ajá que Dios me la bendiga y pues hoy desde aquí en nuestro hogar la estamos saludando a toda la a toda la familia de verdad de ella a su esposo nos da mucho gusto también quiero saludar a mi amigo Monchito y a su hermana como se llama Margarita hermana Margarita saluditos miren tuve la dicha ya de conocerlos me mandaron una foto donde está la Margarita y hermano Monchito así que saludito Monchito que Dios me lo bendiga allá donde se encuentra gracias ahí por querernos tanto gracias a todas las personas que nos tienen cariño y aprecio hasta que me acuerdo quiero saludar a un amigo de San José el ídolo aquí por Xuchitepec Guatemala saluditos ahí para David Isaías saluditos David que Dios me le bendiga pues usted se encuentra allá en Estados Unidos pero dice que no se pierden nuestros videos le agradecemos muchísimo gracias por por ser seguidor y suscriptor de nuestro canal así es Guatemala y así es Guatemala 2 así que bueno venimos llegando gracias a Dios pues regresamos sin ninguna novedad si quiero compartirles algo con Mario le digo mi amor mira yo quiero que las personas vean porque quiero que vean porque algunos dicen será que se puede será y si se puede así que vengan para acá vamos a llevarlos a conocer miren que para acá vamos a pasar ahí ya que se nos mojaron las zambacas miren que gracias a Dios que está lloviendo que ya son las últimas lluvinas del invierno y pues vean y pues vean estos clavelares los planté en este invierno vean y miren que chulitos como nos alegran todas las mañanas nos alegran todas las mañanas todos los días porque no dejan de dar flores miren todos los días estos ya están preparados para mañana miren y gracias a Dios porque tenemos un lugar muy lindo para compartirles estos videos bueno esta es la famosa manzana rosa que ya se está poniendo bonito este es un palo de coco miren que me lo regaló mi cuñado me dijo Cristian Pablo esto siémbrenlo enfrente a ver que lindos cocos da esta mata y miren también bonito tiene menos del año miren como va de bonita y ya no digamos esto mira mi amor que me dijo Mari que que quería de estos amarillos y miren que ya se está ingresando el tallo chulos están y dicen que cuando ya se están ingresando el tallo es porque ya se acerca la cosecha se acerca la cosecha bueno esta es uva china te enseñe el videito va si es una planta que habita mucho en México estaba viendo yo la uva china y le llaman robótica algo así planta robótica es como como ornamental que se llena de uvas en todo el tallo tiene como año y medio que lo plantea algo lento pero ya a la altura que va mira más está bien bonito está bien chulo pero me insisté en algo que estoy viendo ahorita que se murió la mata de licha bueno les cuento que las lichas para el agua si son bastante débiles para la sequedad también porque en verano si no se les echa agua se muere y en invierno como aquí es bastante húmedo pues se nos murieron las tres matas que teníamos entonces en vez de licha creo que vamos a tener que sembrar otra planta como de caimito acá porque ya vemos de que no hay caimito bien rico también y no es bueno dejar que se vaya muy muy alta mira les cuento que ustedes vieron que yo compre abono para que estos dieran limones y mira ay si ya tiene está empezando a dar limón lo que hizo el abono es que le está botando la hoja y está saliendo flor y ahora pues ya vienen los limoncitos tiene bastante limoncitos ahí y esto esto es lo que les quería yo aquí mi amor por este lado venite miren que este palito ya tiene como hasta acá mi amor aquí miren esta belleza que está aquí ay que linda y les cuento que llegó pablito bye ya está madura toca ya bueno está un poquito para mañana está totalmente madura y estos palos tienen como como dos años y medio o dos años por ahí que los planté ay que hermosa y yo pensé que no iba no iba a aguantar a la humedad pero miren está lleno de guanabas todo ahí arriba tiene bastante pequeñita aquí está miren este tiene bastante chiquita ay este también ya tiene uno así ve y esta mata también fueron sembradas al mismo tiempo y ahí tiene una que ya también va a dar punto y este lado se ve triste vean aquí hay otra y me estoy dando cuenta que es muy bueno la clase de abono que que decidí echarle porque ya no botó la flor no recuerdo exactamente cómo se llama el nombre del abono pero es un abono que vale diez que sale en la libra y es un color azul o celeste celeste oscuro algo así es el color de este abono pero sí ay me encanta esta 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 fruta guanaba esta guanaba para ser fresco que rico sale así que miren cuánto el espacio que está abarcando como un metro y medio cuadrado de estos palos si dan ganas de sembrar más mi amor allá tengo otro ya va a empezar a grabar también entonces si ustedes tienen un espacito ahí que está abandonado siempre un palito de esto un par de palitos de estos miren para comer guanabas para ser fresco para comerla solo así y no no ocupa tanto espacio entre planta y planta yo le di un espacio de cuatro metros menos como de tres metros y medio entre una y otra y no se chocan bueno pues aquí les quiero mostrar algo más también bien limpio está aquí mi amor hace un ligado ¿verdad? cuando cuando destruimos allá las matas que habían en el lote de doña Sandra yo me traje esta semilla y miren que chula está y por acá apenas tiene apenas tiene que como un promedio de aquí mi amor por este lado apenas tiene un promedio como de unos unos tres meses digo yo y miren aunque sea chiquita la matita pero es de su racimo y acá lo que les decía rellenamos y sembramos clavelar con flores y todos los días luce muy bonito chulo y aparte este es el patio para que Pablito se mantenga jugando ¿va Pablito? aquí tenemos también una de de cacao y creo que ya va a empezar a dar también porque ya tiene bastante flores entonces ah venga le voy a mostrar algo vente para acá mi amor le traje a Mari también porque les cuento que Mari no viene acá solo llega allá y tiene que responder llamadas entonces le digo mi amor vamos allá y hoy si nos tomó el tiempo de venir acá mira cuando quieras limones solo de venir a cortar ya hay unos que por ejemplo este creo que ya está como ese limón normal es criollo no es así de de persa como le llaman mira esta es la otra mata de guanaba que les di que esta ya va a empezar a dar también tiene como un año que la sembré pero miren que rapidito creció y aquí terminamos con aunque tú estés caído vas a dar fruto miren esta este racimo de plátano el aire la otra vez que pasó un airazo fuerte la quebró votó la mata en su mejor momento que estaba la racima esa y miren yo no lo corté yo lo dejé ahí y miren ahí están sazonando los plátanos así que feliz tarde nada más queríamos ahí compartirles este bonito video ya que hoy pues venimos a las como a las cinco y media y todavía no ha oscurecido y hoy luego oscurece ya para las seis ya está bien oscurito así que feliz tarde y les queremos mucho adiós 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 Gracias.